o de que esta estupidez de que planeaste todo te crees que, como vas a planear todo mira, no me subestimes hay una de las peores cosas que puedes hacer que me puede hacer una persona a mi es subestimarme no me subestimes no creas que todos somos tontos como vos hay gente que piensa, que planea sus cosas que es metódica, que es inteligente, que le funcionan las neuronas que hace sinapsis su cerebro y le permite funcionar a través de funciones químicas hay otras personas que no, pero bueno no todos somos estúpidos o sea, hay personas que logramos hacer cosas, plasmarlas, pensarlas y llevarlas a cabo, entonces mirá, yo no te estoy diciendo que hice toda la jugada de todos los gran hermanos, no, no, yo estoy diciendo las mías, te puedo contar las mías y que si, yo las hice algunas me salieron mejor, otras me salieron no tanto como yo pensaba, pero las llevé a cabo o sea, yo les puedo decir que si, ¿por qué te quieres que tenga una clase de cómo es el reglamento de gran hermano? por favor si, si hay gente que piensa que sabe hablar que leyó el reglamento para entrar a un concurso para entrar a una competencia digamos que aparte no es una cuestión de que yo lo creo yo lo plasmé es una cuestión de entender el juego y tratar de hacer algo es un juego como jugás a la Playstation como jugás a las cartas o jugás a cualquier juego no sé, cuando jueces un deporte y jugás no es tan difícil pero bueno hay algunos que la verdad que yo no sé no les lleva el agua al tanque te digo no les lleva el agua al tanque no les lleva el agua al tanque